El barrio turiasonense de Cunchillos celebra sus fiestas en honor a San Miguel y lo hace en torno a los dos próximos fines de semana. Así, hay actos programados del 19 al 22 de septiembre y también los días 28 y 29. Las fiestas arrancarán el jueves con una merienda, el volteo de campanas, pregón y karaoke. El viernes 20 habrá almuerzo y por la tarde ya, vacas en las calles y en la plaza, además de encierro chiqui. Tras las vísperas de San Miguel se encenderá la hoguera con reparto de tortas, moscatel y vino para terminar el día con una verbena. El sábado habrá aurora de San Miguel, chocolatada, misa y procesión, reparto de roscones, vacas, encierro chiqui, concierto y encierro porcino de madrugada. El domingo será el turno de almuerzos en Las Peñas, vaquillas en la plaza, vacas por las calles, hinchables, encierro chiqui y traca fin de fiestas. Sin embargo, hay más actividades programadas por la comisión de fiestas del barrio de Cunchillos para el siguiente fin de semana. Así, el sábado 28 habrá comida popular con bingo y presentación del disco de jotas de Alfredo Val y el domingo, el Día del Patrón, misa y lunch en el Teleclub.